Un aparatoso accidente automovilístico se presentó en el municipio de Onda, en el departamento del Tolima. Allí, un joven que conducía una motocicleta de 150 centímetros cúbicos, color azul, terminó gravemente herido, a tal punto que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios, del municipio de Onda. Personal de la salud solicita publicar esta información para dar con el paradero de algún familiar de este joven. Al parecer es oriundo de la dorada en Caldas y manifiesta llamarse Cristian Camilo. Publicamos la fotografía para dar con el paradero de sus familiares.